¿Cómo va chavales? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, este vídeo lo estoy estudiando por la mañana Pero es que no quería subir los dos vídeos el mismo día porque más, si no, este segundo se subiría súper tarde y nadie lo vería ahora Pero bueno chicos, vamos a intentarlo también otra vez, vamos a ver si ahora sí, no hacen caso Si ahora de YouTube estoy grabando aquí, mira justo antes que Mike, es que es increíble Ahí si dicen hola, a ver si dicen hola Hola, hola Eh, el cienzo de gaming, saludito No, eso habéis sido él, eh, me cago en todo Pero no, eh, venga, vamos Dos Uno, venga, venga, vamos Comenzamos con la perreción de hoy Intro, venga ¡Vamos! Ya me he hablado, tio ¡Vamos! Venga, vamos Lo que no he visto es cuánto era el episodio No he visto cuánto era el episodio Vale, estoy subiendo un trailer Ahí hay alguna otra cosa No lo sé No tenemos nada para cenar ¡Pizza! Pero se va a portar bien, ¿sí? Claro, como siempre Bueno ¡Pizza! ¡Uuuh! ¿Exe, vienes a cenar? No Siempre que salimos tengo que transformarme en perro Y vale A Mike le va de lujo, literal Bueno, eso es verdad, pero ¡Timba! 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 ¡Más flojo, Mike! No vayamos a despertar a la atención No es que Timan subió a su despertar ¿Yo? ¿Miedo? ¿Qué va? Tremenda anitofobia, ¿eh? ¿Qué ves aquí a estas horas? ¡Timba! ¿Nos prestas el carro? ¿Para qué? ¡Nos vamos a cenar pizza! ¡Ah! ¡Muy bonito! No me voy a parar en ni un momento del episodio Pero no me invitáis a pizza Pero si siempre te quedas dormido ¡Eso no es verdad! ¡Claro! 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 Eso es gallo, ¿eh? Pero si es un... Pero es un DIY y... ¿Bro? Se parece que es de DIY en un salón ¡Venga, Mike! ¡Que tenes ganas! ¡Que tienes ganas! ¡Cómete esto! Uy, ¿qué nombre más raro tiene este sitio? Restaurante con doble T ¡Ay, no! Este es el tren Ambrosio, ¿qué haces aquí? Soy el camadedo ¿Y vosotros? ¿A ti qué te parece? Queremos cenar Pues estáis en el sitio sindicado Porque esto es un restaurante ¡Qué lógico! ¡Qué bueno! A ver, ¿dónde nos sentamos? ¿Dónde quedáis? ¿En el suelo? Estás reservada ¿Esta? Demasiado pequeña ¿En esa? Demasiado grande Ambrosio, danos una mesa de una vez Toma ¿Pero qué haces? ¡Qué buena! La mesa que te aparece en el Barbie Cuando abres una muñeca Es lo que se usa Para que la tapa de la caja No toque la pizza A ver, a ver, a ver eso Ambrosio, por favor ¿Dónde nos sentamos? Pues... En alguna parte Aquí Si dijiste que no se podió Ambrosio Ambrosio Por favor ¿Entonces cómo sabéis Que están chinos? ¿Pero qué? Yo... Ambrosio Le está volando la cabeza ¿Qué queréis saber? Yo traduzco Pues... ¿Qué es esto? Lentejas estofadas No, no, no No, no No es de plato Vamos a ver Lentejas estofadas ¡Ah, qué curioso! Pero si no son los mismos símbolos ¿Sabes chinos? No Pues te callas Ambrosio A ver ¿Y esto de aquí? Lentejas estofadas ¡Qué lástima! ¿Qué? ¿Te estás riendo de nosotros? Rolino, por favor Este es un restaurante italiano ¡Queremos pizza! Y dale ¿Qué queréis cenar? Sí, pizza No es pizza ¡Qué buena! Entonces, ¿para qué nos das el menú? Lo habéis pedido vosotros Ah, bueno, es verdad Tenemos hambre ¿Puedes ponernos lentejas estofadas de primero y de segundo? ¿Lentejas estofadas? ¿Coclado en plato o en cucuruchos? ¿Cucuruchos? ¿Cómo vamos a comer las lentejas en cucuruchos? Con los cubiertos Un momento ¿Dónde están los cubiertos? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Matando cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de primeros! ¡Y cuatro cucuruchos de lentejas estofadas de segundo! ¡Pasaron quince minutos! ¡Treinta minutos! ¡Cuarenta minutos! ¡Una hora! ¡Llegamos a la cocina, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Como el restaurante estaba vacío La cocinera se ha ido a hacer lentejas a su nieto ¿Su nieto? ¿Portencia? ¿Cómo sabes el nombre de la cocinera? ¿Nos has estado espiando? ¡Ambrosio! Pon algo de comer de una vez Lo que sea Un ojo de pobre Nos pongo sopa de primero Y pollo con patatas de segundo ¿Qué? ¿Tienes sopa y pollo? ¿Y nos lo dices ahora? ¡Qué buena! ¡Machando sopa y pollo! Pero la sopa no era lo que esperábamos ¿Qué es esto? La sopa estaba mojada Pero no os preocupéis La he secado ¡Qué buena! Está delicioso Si parecen noodles ¡Parecen noodles! Recién muerto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Recién muerto Bueno, a Mike se... Bueno, es verdad A Mike le encanta A Mike le encanta Sin notarlo en la mierda Que nos pasa ¿Pero dónde...? ¿Qué? Mike, ¿te has comido el mapa? Pues claro No tenían postre No volvemos a sacaros a cenar ¡Eh! Que yo no he hecho nada ¿Ah, no? ¿Y los cubiertos que hay en tu mochila? ¡Ah! ¡Ajela! ¡Ajela! Falta mucho ¿Cómo lo vamos a saber sin el mapa? Eso es Que sí que falta mucho ¿Pero cuánto? Yo qué sé Micre Escupa el mapa Anda ya Si es lo mejor que he comido esta noche El diario Mike Y así concluyó Este magnífico día Si te ha gustado esta historia Recuerda que ya puedes Hacerte con mi diario Donde cuento esta historia Vale, ya estamos Promos Yo ya pagaría vídeo Con los promos ¿Dónde está mi chocolate? Ya disponible En todas las librerías ¡Uh! El diamantito no he visto Vale, también, chicos Cuando encuentre el diamantito Os subo directamente Vídeo Será por la noche, me imagino Pero bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis dejar Vuestro lecazo Comentar, suscribiros Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Por lo que pues bueno Voy a preguntar ¿Dónde estaba el El diamante? ¿Dónde estaba? ¡No sé! Bueno Voy a revisar un momento ahora Cuando augurar Me voy a ir del chat Ahora a buscar el diamantito Ahí también Me cago en todo, Mike Vale, ¿Cuándo vean el episodio? Ocho minutos Vale Voy a revisar el episodio Lo máximo que pueda Y Os subo Mi Y No, o sea El vídeo del chocolate O sea, del diamantito Lo subiré antes que este O sea, lo subiré por la noche No creo que nadie lo vea Pero bueno Así que sí Este vídeo de hoy Por favor, no dejad like Comentad, os quiero Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias por ver el video! Gracias.